Siempre un día antes del partido se trata de cuidar y no hacen mucho para llegar a él descansando. ¿Cuál es la preocupación personalmente que tiene de San Martín? No, más que preocuparnos por San Martín, estamos pensando en qué es lo que podemos hacer allá en Lima. Sabemos que es una plaza muy complicada y bueno, hasta ahora no hemos podido ganar de visita, así que vamos por ese triunfo que nos puede dar un buen salto allá arriba en la tabla. Viste anoche, Cristal. Sí, claro. Y que haya pelos sumar, ¿no? Sí, claro. Estamos ahí a dos puntitos nada más y le toca venir acá en Cusco donde les va a costar a Andaluz y elciano que no viene bien también. Pero necesita ganar sí o sí, así que solo depende de nosotros traer arriba. ¿Jugar en este escenario de arte es mejor que haber ido al Callao que inicialmente se había anunciado? Sí, es mejor escenario pues. Es más motivante jugar en el Monumental que dice Juan Alcayano. Así que el igual es Lima, las canchas son similares y el rival va a ser el mismo. ¿Cuánto de toque diferente le ha puesto a Ángel Capa como entrenador a la San Martín? Sí, bueno, bueno, eso... ¿Para ti, cómo lo has visto? Cuando estuvo Franco hicieron un muy buen trabajo también, simplemente que no se le dieron algunos resultados por el tema este de que había empezado a estar en el campeonato. Y eso le complicó un poco el tema, pero ahora con el nuevo profesor han mostrado un juego también interesante por cómo lo vimos en la Sudamericana. Me gustó cómo jugó San Martín, simplemente le faltó un poco más de suerte. Muy bien, dijiste que tu representante iba a llegar del exterior para llegar con la gente y la directiva del Real Garcilaso. ¿Llegaron de acuerdo? Sí, no sé. No sé si está bien, no sé. Vamos a ver. Sí, hay que esperar. Ahora voy a juntarme con el mismo. A ver qué me dice. Muy bien. Gracias.